Una llamada a la marcha y la larga columna se activa poco a poco. Miles de indígenas de la Amazonia llegaron este lunes a La Paz. Han recorrido 400 kilómetros en 40 días para exigir al presidente de Bolivia, Evo Morales, la construcción de una carretera, a través de una reserva natural. La ruta fue prohibida en octubre de 2011 ante la presión de otra marcha de nativos que contó con el apoyo de la oposición. Los indígenas defienden que la construcción de la polémica carretera mejorará sus condiciones de vida. Queremos avanzar, queremos ser igual que ellos, hermanos, conocer más allá qué es internet, qué es manejar una computadora, qué es manejar una presión como pueblos indígenas. Sin embargo, no nos toman en cuenta como pueblos indígenas. La marcha es importante porque primero es el ser humano, después cuidaremos la naturaleza. Si el pueblo necesita carretera para vivir bien, hay que hacerles la carretera en lugar de cuidar los árboles ahí. Creo que sí nos vamos a comprometer a cuidar la naturaleza, pero primero es la vida de los seres humanos. Tras su llegada a la capital, Morales recibió a una delegación de 50 indígenas, a los que dijo tenían razón al pedir anular la ley, pero les exhortó a ponerse de acuerdo entre ellos.